¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora acá se presenta la mejor protección antirrobo para automóviles clásicos y bueno, un sistema desarrollado específicamente para coches clásicos que permite su localización en caso de robo incluso si se tratan de ocultarlo en espacios protegidos de la señal GPS y bueno, hablemos de aquello su nombre es Scout Vintage y sus creadores dicen que es un sistema de protección antirrobo único en el planeta especialmente diseñado para coches históricos, fue desarrollado por Logiac Italia, una compañía líder en la recuperación de coches robados y soluciones telemáticas para la movilidad, para la creación de este Scout Vintage esta empresa contó con la colaboración y asesoramiento del Automoto Club histórico italiano acerca de las especificaciones, acerca de las necesidades específicas de un coche clásico en caso de robo ya no poseen los sistemas eléctricos y electrónicos de un coche actual gracias a este trabajo conjunto, el dispositivo ofrece a los dueños de un coche clásico una solución única que combina tecnología de radiofrecuencia y GPS y GCM para garantizar su tranquilidad aumentando significativamente las posibilidades de recuperación en caso de robo del mismísimo coche bueno, el sistema mezcla tecnología de radiofrecuencia y telemática para lograr una altísima protección en contra del robo la tecnología de radiofrecuencia supera barreras físicas como contenedores de metal construcciones de cemento armado o aparcamientos subterráneos y garages donde a menudo se esconden coches robados que poseen un alto nivel de precisión al indicar la ubicación exacta de ese mismo coche su tamaño es una ventaja para los vehículos antiguos porque permite su instalación en más de 20 posiciones distintas en el interior del coche y puntos diferentes a los que habitualmente utiliza los sistemas antirrobo por satélites tradicionales sin tener señales externas visibles como LED luminoso antena que bueno, permiten deducir la presencia de un antirrobo a bordo ahora el sistema posee una autoalimentación porque no está conectado a la red eléctrica del coche Scout Vintage normalmente está inactivo y se pone en funcionamiento solo cuando el centro de operaciones de los Jack recibe una información acerca del robo lo que también garantiza la protección de la privacidad el sistema posee una alta resistencia a los ataques realizados con equipos electrónicos que alteran la transmisión de la señal en caso del robo los dueños podrán poseer un equipo de seguridad de los Jack un equipo experto comprometido en el área en la búsqueda y la recuperación de coches robados junto a la policía en el momento de la recuperación y devolución el precio de este Scout Vintage en Italia este 1299 euros con IVA incluido y los miembros del automoto club histórico italiano tienen un precio especial de 540 euros precisamente y con esto me despido adiós que me fuera chao